Hola que tal, aquí me encuentro en un router TP-Link del modelo TL-WR840N Ok, voy a ingresar a este router Admin Admin Y observo el estado que se encuentra actualmente este router Ok, actualmente este router está configurado en el puerto WAM Mediante una UTP a una ONU Bridge Visual Ya, a una ONU Bridge Visual Lo que me entrega a través de esta ONU Bridge al router TP-Link del modelo anterior Es un IP de un servidor PPPoE Ok, nos vamos aquí a lo que es modo de operación En modo de operación debe estar en modo router En esta oportunidad nos vamos a red Y en red lo que configuramos es el tipo de conexión IP dinámico, estático, PPPoE, L2TP, etc. En esta oportunidad desde el MicroTip lo que se brinda es un user y un password PPPoE El nombre del usuario, la contraseña del usuario y se confirma nuevamente la contraseña PPPoE Del usuario creado en el MicroTipoE Nos vamos a LAN Y en LAN observamos la dirección IP Gateway del TP-Link router Y la máscara de la red En IPTV lo que vamos a hacer es taggear el puerto IPTV El modo de trabajar es personalizado o customizado Y la ID del VLAN de internet con que estamos trabajando tanto en el MicroTip En la OLT es la VLAN 100 Ok, taggeamos Va a trabajar con una prioridad cero Y todos los puertos de este router TP-Link va a ser internet No tenemos en esta oportunidad tráfico de teléfono IP Y tampoco no tenemos ni IPTV Todos los puertos por ende van a estar taggeados en internet Y se guarda Ahora en inalámbrico En el ítem inalámbrico lo que se debe hacer es configurar El nombre de la red inalámbrica En esta oportunidad RUT Ok Seguridad inalámbrica Lo que se observa aquí en seguridad inalámbrica Es lo que se puede cambiar O editar La clave, la contraseña de la red inalámbrica Y también la versión del tipo de encriptación También vamos a observar Que en DHCP se debe configurar Se debe habilitar el servidor DHCP Donde el inicio del IP es por defecto el 192.168.0.100 para este modelo Y culmina en 199 El tiempo de rentamiento de cada IP Entregada de manera dinámica es de 120 minutos o dos horas El puerto de enlace predeterminado es el 192.168.01 Y se debe colocar de manera estática los servidores DNS 8.8, 8.8.4 que son los DNS de Google Ahora Para lo que es el acceso remoto El acceso remoto de este router TP-Link Desde cualquier punto de red FTTH El cortafuegos se debe deshabilitar En seguridad avanzada por defecto Se deshabilita En denegación de servicios Viene por defecto Y en reglas de administración Como viene por defecto Y en administración remota Lo que se hace es el puerto de administración a través de internet Que es el 80 Y la dirección broadcast Para que se pueda acceder dentro de la red LAN Desde cualquier punto ¿Ok? Para cualquier cambio Que se haga dentro de este router TP-Link Se va a la herramienta del sistema Se van a reiniciar Y se da clic a reiniciar O reboot Para que puedan ver el estado inicial Como está configurado el equipo En la WAN Es mediante un PPOE Como se dijo al inicio La IP La IP del puerta de enlace del MicroT Los servidores DNS que le entregue el MicroT Y todos estos parámetros son entregados por el MicroT ¿Ok? A través de su servidor PPPoE Eso es todo Gracias